La coordinadora del proceso de archivo municipal, Jenny Marín, participó en la sesión municipal de este martes, con el fin de explicar sobre el manejo de las actas. Según indicó, el archivo municipal acogió una directriz que emitió el Archivo Nacional para las actas del régimen municipal. ¿Cómo se deben redactar? ¿Qué informaciones se deben incluir? ¿Cómo se tienen que enumerar? Y otros detalles de cambios fueron explicados. Además, que ahora no se podrán incluir presentaciones, imágenes o gráficos. Que le aplica al Consejo Municipal, a los consejos de distrito y a las comisiones del Consejo Municipal. También se hizo otra directriz que le aplica a los órganos colegiados que son nombrados por el Consejo Municipal, como la Junta Vial Cantonal y como el Comité Cantonal de Deportes. A todos ellos se les ha dado la debida capacitación. Inclusive el año anterior se hizo un proceso de capacitación con los consejos de distrito. Y con algunas comisiones estuve trabajando también de cerca. ¿Qué pretende esta, digámoslo así, directriz para normar las actas municipales? Estas disposiciones vienen a explicar cómo se debe hacer. Bueno, lo que viene a hacer es normalizar, poner en blanco y negro lo que antes estaba suelto. Había mucha interpretación sobre la normativa, el Código Municipal, la ley de contratación, la ley de la administración pública con el tema de las actas. Y en este tema, como no había nada que nos dijera cómo era que teníamos que hacer el acta, pues todo mundo quería o hacía el acta como mejor quisiera, como mejor le pareciera. Lo que pretende este documento es normar y decir, bueno, las vamos a hacer de esta forma. Tras esta explicación, los regidores consideran de gran importancia este tipo de informaciones. Es importante que este consejo entienda que las actas son sinónimo de transparencia. Y es un tema que tiene que mejorarse, no solo aquí, en todo lado, ¿verdad? Deben ser sagradas y así también la forma en que se manejen. Yo, doña Jenny, nada más tenía un par de dudas y una petición. Lo primero es que me quedó la duda sobre la parte de los acuerdos, porque usted decía que los acuerdos, ahí no venían exactos acuerdos, pero en algún párrafo ahí dice, se acuerda con seis votos, no recuerdo qué era, pero que se acuerda con seis votos esto y esto y esto. Entonces yo sí quisiera que, primero, señor presidente, tal vez ahí nos ayuda con eso, se nos haga llegar esa información de los lineamientos de las actas, pero que se nos hagan llegar también ejemplos completos. Yo, por lo menos, y creo que se lo dije a los compañeros, sigo insistiendo que esa capacitación no debió ser en una sesión ordinaria, debió ser en una sesión extraordinaria y como taller. Porque creo que se perdió la esencia del aprendizaje, de la puesta en práctica, de probar y ensayar y echar a perder y ser corregidos. Y la cuestión didáctica, siento que no se logró finalmente. Yo creo que cuando nosotros pedimos una sesión extraordinaria, yo creo que eso tiene que respetarse. Porque el artículo 17 es muy claro. Entonces, creo que en alguna medida se perdió la esencia o el objetivo que se buscaba, que era el aprendizaje y el crecimiento. ¿Alguna justificante? Tal vez si se tiene la justificante o de por qué, ¿verdad? Tal vez si usted nos aclara eso. Y el otro asunto es que me llama la atención las actas en digital. Nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? A mí me hubiese encantado, pero ya, bueno, buena noticia la suya, de que viene un gestor documental. Eso es muy bueno, ¿verdad? Nosotros todavía no hemos podido, bueno, usted lo decía, no podemos, ¿verdad? Llevarlo así, porque no tenemos las condiciones y de esto se requiere. Sí me llama la atención de que hay algunos, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que hay algunos que sí lo pueden hacer. Entonces, excelente el que lo haya hecho, ¿verdad? Pero… Las actas son el sujeto de revisión, tienen un valor cultural, pero también tienen un valor importante en términos jurídicos. Cuando nosotros revisamos las actas, que son públicas, que toda la ciudadanía tiene derecho a pedirlas, y más bien, ojalá las pidan, cuando revisamos las actas podemos revisar pruebas de decisiones, por qué se tomaron decisiones, por qué no se tomaron decisiones, y a partir de ahí uno podría incurrir en actos de ilegalidad que podrían traer repercusiones. Y eso hay que tomárnoslo con la responsabilidad absoluta de las personas que ocupan ediles en este consejo, regidores y regidoras, síndicos y síndicas, que forman parte de estos espacios. Los regidores tienen que aprobar cada semana las actas municipales, por ende deben conocer todos los detalles.